Un grupo de diputadas y diputados nacionales de distintas procedencias, de Corrientes, de Buenos Aires, pero también acompañada de un grupo de actrices o trabajadoras de la cultura que lo vienen haciendo ya hace un tiempo, básicamente llevando información en lo que tiene que ver con el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley, lejos de lo que se dijo, que es una ley para la ciudad de Buenos Aires, es una ley para todo el país. Chaco es una de las provincias con mayor índice de embarazo adolescente. Chaco es una provincia donde los egresos hospitalarios por interrupciones voluntarias del embarazo clandestinas son muy altos, son casi 2.000 egresos hospitalarios. O sea, Chaco es una provincia donde se aborta, donde las mujeres abortan, donde las pobres mayoritariamente terminan internadas, donde todas ponen el cuerpo, donde todas ponen el espíritu, sabiéndose delincuentes en un sistema que las excluye y las trata como delincuentes. Nos parece sumamente importante lo que ellos vienen a hacer, porque en cierta medida vienen acompañados también con una especialista desde el punto de la medicina. Venimos con una médica, venimos toda una comitiva para acercarnos al lugar donde están pasando las cosas también hoy acá y que sientan que estamos todos presentes, que esto no es el mito de la capital federal, manda y entonces somos un país y el resto de provincias es otra cosa. No, todas estamos en lo mismo, formamos parte de una Argentina y esta lucha por los derechos, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que yo digo, es legitimar algo que le va a hacer bien a la sociedad, es decir, poder enfrentar la hipocresía, poder encontrarse realmente con lo que significa que la mujer sea exactamente con los mismos derechos del hombre, que puedan reconocerse como pares, eso va a producir cimientos que van a liberar también a los hombres, no solo a las mujeres con lo que estamos pasando, no yo en lo personal, estamos hablando de las muchachas en condiciones que no pueden ni siquiera, a veces ni educarse, bueno, todas las situaciones que sabemos, pero quiero decir, somos todos corresponsables de lo que pasa en un país, entonces me parece que esta posibilidad va a dar una sociedad mucho más interesante, más justa, más sensible, hay que abrir los ojos, hay que animarse a escuchar a los otros.